Isabel se prepara para vivir una experiencia que jamás se olvidará. Obtuvo una de las becas de movilidad internacional y esto le permitirá estudiar en Canadá durante un semestre. Es un alivio enorme porque el soporte económico que entrega la beca igual es suficiente y es como gratificante saber que te escogieron entre tantos postulantes porque significa que algo estás haciendo bien. Yo estoy feliz por ella, la verdad que es emocionante ver crecer a tus hijos. Yo tengo tres, ella es la del medio y ha sido su esfuerzo. En total 11 estudiantes de pregrado, un académico y dos estudiantes de doctorado de la Universidad de Talca fueron beneficiados con esta beca que otorga Santander Universidades. Me voy por dos meses a Madrid, a la Universidad Carlos III, a desarrollar y hacer converger la investigación asociada a la economía circular y también la manufactura avanzada. El objetivo de estos programas es complementar los estudios de alumnos y docentes en una universidad del exterior elegida por el postulante. Durante dos décadas nuestra universidad ha tenido la posibilidad de enviar estudiantes de nuestra universidad a las mejores universidades del mundo y ustedes van a ver hoy día a las universidades que van nuestros estudiantes, estudiantes de medicina que van a Bonn, estudiantes de Estados Unidos, y es una gran oportunidad. A nivel nacional este año se han entregado 500 becas a diferentes instituciones de educación superior. Según la UNESCO, Grupo Santander en el Mundo es la institución que más invierte en educación superior. Y lo que buscamos es mover la sociedad a través de estos programas de becas, cambiar las realidades, dar experiencias internacionales. Se trata de una iniciativa que además responde a parte de los compromisos de la UTALCA, la internalización. Es uno de los ejes prioritarios del plan de desarrollo de la universidad. Entonces, la movilidad de nuestros estudiantes, que tengan la oportunidad de poder tener una experiencia de un semestre o incluso más en el extranjero, para nosotros es vital. De esta manera se busca aportar a su formación académica, pero también contribuir a su desarrollo profesional.